El resultado de las primarias presidenciales de este domingo deja algunas claves importantes para el análisis. En primer lugar, se estaría comprobando el proceso de cambio de ciclo, desde un ciclo que está terminando, un ciclo político que está concluyendo, el ciclo político de la transición que comenzó a cambiar con el estallido social y que con la elección de mayo de este año y con esta elección de primaria parece confirmar un cambio de tres elementos. Están cambiando los sujetos, es decir, los actores que están legitimados para llevar adelante este proceso de cambio y eso representan de alguna manera Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Están cambiando también los temas, la discusión de las cuestiones que hoy día se debaten al interior de la Convención Constitucional, los temas que les interesan a los ciudadanos son de nuevo tipo y por lo tanto también está cambiando la agenda de los temas. Y están cambiando las condiciones. Los ciudadanos hoy día son más volátiles, pero también se activan políticamente cuando se sienten motivados para participar de los procesos electorales. En esta oportunidad, Gabriel Boric pareciera ser que movilizó de manera importante a electores jóvenes, a nuevos electores que no habían participado en anteriores procesos. Y también en el caso de Sebastián Sichel, había movilizado a sectores sociodemográficos distintos, fundamentalmente de clases medias, de sectores populares. Por lo tanto, vemos que el escenario político, el mapa político de Chile está dando cuenta del inicio de un nuevo ciclo político. Detrás de un descubrimiento, hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.